Santa Clara, la gente de Santa Linda lo mando, con el mundo, con las manos arriba, los brazos arriba, con las manos arriba, besa, como dicen. Sale el sol por la mañana, veo en tu ventana mi esperanza por sufrir, llorar por un amor que no contiene Penas, tan solo penas que ha dejado tu querer, penas, tan solo penas que ha dejado tu amor Y si un día me voy a lanzar, en el cielo yo te espero, y juntos allá viviremos En el cielo yo te espero, y juntos allá viviremos ¡Vamos británico! ¡Vamos creyendo! ¡Para Maribel Cruces! ¡De parte de tu esposo! ¡Un saludo a Maribel! Tuve los ojos alcanzados de llorar, y la pasada siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu riqueza de ir a, pero te juro que esta vez, otra vez Que no me beses que tus labios llevan ya, y el sabor de otra boca, que te abro No te revistas que ya no, no quiero hacerte el amor, y tomate las cosas de una vez Márchate, 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 márchate... Vamos, señores. Y si, cariño, que la tierra es mi paz y te acabe, ¿sí estás? Ahora, la botella matará a mi espera. Yo, mi mala suerte, no debí conocerte. Y si, cariño, que la tierra es mi paz y te acabe. Y si, cariño, que la tierra es mi paz y te acabe. Y si, cariño, que la tierra es mi paz.